A ver amigos, cual quieren escoger, ese, este, para su bebé, este otro, este otro, ese otro, ese otro, ese otro, ese, ¿Qué les parece estos? Oh, esto es tan chido, ¿eh? ¿Qué les parece? Es el de Batman, oh, ¿qué les parece este? Este del Mini, Mini Cooper, o este de policía, tan bonitos, ¿verdad? A ver, ¿de cuál quieren escoger? Precio, miramos precio, barato, 99 dólares con 99 centavos, más taxas, este, también, igual, igual, y los de allá, pues quién sabe, pero es tan chido, ¿eh? Sale amigos, ahí, este, entreteniéndonos un rato, pásensela muy bien, diviértanse, cuídense, y hasta la próxima, adiós.